Baila, baila, baila con la cumbia Y para todas las caprichosas, Amcura Remix Mira niña que yo sé que algo me quieres Mira niña mi corazón no te engaña Pero nunca juegues con dos corazones No pretendas que te quiera con dos caras El amor no es así Caprichosa, caprichosa Ya basta de mentir Caprichosa, caprichosa Resultas conseguir Caprichosa, caprichosa Te pasas de fingir Caprichosa, caprichosa Caprichosa, caprichosa Niña hermosa Te sientes con lo nuestro Pero eres muy tramposa Caprichosa, caprichosa Niña hermosa Te quieres que te quiera Y el amor es otra cosa Caprichosa, caprichosa Niña hermosa Te sientes con lo nuestro Pero eres muy tramposa Caprichosa, caprichosa Niña hermosa Te quieres que te quiera Y el amor es otra cosa Música Mira niña que yo sé que algo me quieres Mira niña mi corazón no te engaña Pero nunca juegues con dos corazones No pretendas que te quiera con dos caras El amor no es así Caprichosa, caprichosa Ya basta de mentir Caprichosa, caprichosa Necesitas conseguir Caprichosa, caprichosa Te quedas de fingir Caprichosa, caprichosa Caprichosa, caprichosa niña hermosa Te deseas no lo nuestro pero eres muy tramposa Caprichosa, caprichosa niña hermosa No quieres que te quiera y el amor es otra cosa Caprichosa, caprichosa niña hermosa Te deseas no lo nuestro pero eres muy tramposa Caprichosa, caprichosa niña hermosa No quieres que te quiera y el amor es otra cosa Caprichosa, caprichosa niña hermosa Caprichosa, caprichosa niña hermosa Caprichosa, caprichosa niña hermosa Caprichosa, caprichosa niña hermosa Caprichosa niña hermosa